Abróchate los cinturones, porque aquí comienza un reality show distinto a lo que estás acostumbrado. Porque aquí verás cómo vive un trailero, sus experiencias, cada hermoso e impresionante lugar que visita, cada anécdota que él vivirá, tú serás testigo, porque lo verás aquí, con Sergio Méndez. Hola amigos, los hermanos míos, Sergio Méndez. Shazam. Sergio Méndez es el master of the world. Humiéndole las juntas al múltiple y las juntas del turbo, porque ya me estaba humiando feo. Acá están las juntas. Ahí estaba humiando. Y me empezó a perder potencia. Hoy estamos a lunes, chicos. Feliz inicio de semana para todos. Este es un motor Volvo, el D12. Es un motor viejito. Y aquí andamos con el maestro Chava. Bueno, pues a ver si cargamos mañana o pasado. Vamos a ver qué nos acontece, chicos. Qué hay que sale. Aquí andamos en la refaccionada Tractomundo. Aquí se llenó ahorita de camiones. Así. Amin. Estamos bien. Amin. 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 El señor Miguel es divicioso Así es como trabaja Señor Miguel Por medio del teléfono te piden las cosas Ah, por Whatsapp Ah, ok, ok Está bien, está bien El señor Miguel es el que atiende A toda la raza Para ofrecerles Todo lo que necesiten para el equipo pesado Bueno, a ver si salimos Ahí quedamos de noche Y pendientes Es algo que quiere avisarle a la gente Que se vengan acá a Tracto Mundo Ok Si, aquí tenemos precio, calidad Y si no tenemos las pasiones Se las conseguimos Afírmale Y si no completan, pues le fían Esta es la junta del turbo Adiós Y como salió Como salió Por ahí soplaba Como la ven amigos Ahí está Bueno, pues ahora sí Esperemos que ya nos salga otro detalle más ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 ¿No traía la capita de aquí? Pues ahí va agarrando forma chicos, ahí va agarrando forma ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!